Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El viernes 26 se vivió el 136 aniversario de nuestra querida ciudad de Maipú, con un acto central y oficial en la plazoleta Manuel Balgrano. Durante el mismo, autoridades oficiales, instituciones escolares, fuerzas vivas, concejales y muchos vecinos se dieron cita para rendir su homenaje a la ciudad de Maipú. Muy buenos días a todos. Como intendente de todos los maipuenses, le quiero agradecer su presencia en este acto con el que damos inicio a las celebraciones de nuestro 136 aniversario. Quiero agradecer a todas las instituciones y a los vecinos maipuenses que año a año nos acompañan y participan con alegría para que toda la comunidad disfrute y celebre nuestro día. En esta fecha, año a año nos convocamos principalmente para festejar, pero además y sobre todo, hoy es una hermosa oportunidad para encontrarnos, reconocernos como comunidad. Hoy es un día de alegría, es un día especial para hacer crecer nuestra amistad, para darnos la mano, para saludarnos, para sentirnos orgullosos de ser maipuenses. En cada fiesta aniversario he podido ver cómo renace la fuerza de nuestros corazones, cómo recuperamos las ganas, el optimismo, la fe en que podemos, entre todos, construir nuestros sueños viendo a Maipú avanzar, crecer e incluir. Hoy es momento de recordar que lo que somos es el resultado del trabajo y el empuje que las generaciones pasadas pusieron en estas tierras. Muchas veces me encuentro pensando en cuántas cosas buenas tenemos como fruto del sueño y del trabajo de vecinos que tal vez no vieron ni pudieron disfrutar su esfuerzo. No pensaron solamente en ellos, pensaron por sobre todo en sus hijos y en sus nietos, y pensaron y obraron con generosidad y sacrificio. Ese mismo ejemplo de generosidad y entrega es el que debemos imitar, es el que nos convoca a seguir trabajando para que Maipú sea un lugar promisorio y lleno de oportunidades para las nuevas generaciones. Año tras año reitero la necesidad de honrar y agradecer a nuestros pioneros poniéndole el hombro y toda nuestra inteligencia para construir en nuestro partido de Maipú un lugar que brinda oportunidades de trabajo y bienestar para todos. Las dificultades que se nos presentan las debemos enfrentar con más compromiso, más creatividad, con lucidez y conciencia, entendiendo que no debemos repetir y caer en las reiteradas conductas que han llevado a nuestro país y a su pueblo a situaciones de atraso y pobreza inadmisible. Soy optimista, tenemos los maipuenses que ser optimistas, sabemos que nuestro pueblo empieza a ser considerado lugares a donde realizan un proyecto de vida que prioriza los valores humanos, disfrutando la proximidad del campo y los ambientes naturales, pueblos de gente simple y solidaria, pueblos seguros en los que nuestros hijos pueden ir a la escuela caminando y pueden jugar en la plaza del barrio con sus amigos. A la vez, hoy gracias a internet y a las tecnologías de la comunicación podemos estar en el mundo, en el mundo puede estar en nuestras casas, en las aulas, en nuestros comercios, en el campo, en las empresas. En nuestro pueblo podemos tener el mejor de ambos mundos, lo mejor de un pueblo y a la vez estar unidos al pulso de un mundo intercomunicado, al instante y en plena transformación. Es esta una ventaja que le debemos desarrollar y ofrecer. Me imagino un futuro con nuestro parque industrial, lleno de empresas, con nuestro campo desarrollando en todo su potencial. Estoy convencido de que vienen tiempos de grandes posibilidades, que vienen tiempos nuevos para emprender, para que nuestros jóvenes tengan trabajo, para que muchos jóvenes elijan vivir en Maipú. Tenemos por delante el desafío de desarrollar y hacer crecer a Maipú. Año a año reitero que tenemos que ser ambiciosos, que tenemos que soñar en grande, estar abiertos y dispuestos para aprovechar las oportunidades que el mundo que el mundo le ofrece a nuestra región, gracias a la inversión y a la creciente productividad que viene de la mano de la innovación y de las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos que estar atentos al porvenir, con la mente abierta, pero dispuestos a trabajar y a construir una mirada común sobre el futuro que queremos. Tenemos que lograr que todos nuestros vecinos tengan acceso a los servicios básicos, creando las condiciones para que haya trabajo con equidad y sobre todo tenemos que involucrarnos para que todos nuestros niños y jóvenes tengan garantizado el pleno disfrute de sus derechos y garantías. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Grande yo seré, sano creceré, porque me vacuné. Feliz soñar, fuerte yo seré, porque me vacuné. Este año todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Seguimos compartiendo el acto conmemorativo por el 136 aniversario de la ciudad de Maipú a través de las palabras del Intendente Municipal, Aníbal Rapalini. Mencionar y agradecer el trabajo de quienes organizaron y participaron de la Expo Rural. Porque en ese evento se suman las energías constructivas de nuestro campo y de la ciudad. Cada año que voy a la Expo quedo más convencido de que se puede, de que el potencial es enorme, de que está todo por hacer. También este año se realizó exitosamente la primer Expo Miel en Maipú, organizada por la Asociación de Apicultores Maipuenses. En dicho evento pudimos ver que aprender sobre la actividad apícola en Maipú y la región. Tenemos que celebrar esta propuesta que promueve e incentiva el desarrollo de una actividad productiva con un gran potencial para generar ingresos genuinos, creando además oportunidades de trabajo. Felicito a los organizadores y reafirmo mi compromiso para seguir apoyando las futuras ediciones. Quiero en este nuestro día resaltar y hacer llegar mi reconocimiento al de todos los maipuenses, a nuestros atletas e integrantes de los distintos equipos que compiten representando a Maipú en los distintos torneos regionales, provinciales, nacionales e internacionales. Los destacados resultados obtenidos son un claro ejemplo de que, con pasión y compromiso, el acompañamiento de los profesores y las familias desde las localidades pequeñas como la nuestra se puede llegar a niveles de excelencia. Año tras año nos demuestran su talento y su capacidad para alcanzar triunfos y posiciones destacadas llevando al nombre de Maipú a lo más alto. Es una gran alegría y ya es una hermosa costumbre verlo llegar, dando la vuelta a nuestra plaza entre bocinazos y cantos, esperarlo junto a sus familias en la puerta del municipio. Reitero, en nombre de todos mis felicitaciones a los deportistas, a los profesores, a la asociación de padres, a todas las personas de la subsecretaría de deporte, entre todos conforman un verdadero equipo que nos muestran una manera de trabajar y que debemos apoyar e imitar. Todos sabemos, y esta fiesta es una clara muestra de ello, que Maipú es reconocido a nivel nacional por todos los que valoran la actividad cultural como acciones que integran y constituyen los cimientos de nuestra identidad. Como diría León Gieco, la cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Y entre tantas expresiones que se llevan a cabo en Maipú, oídos que tienen un brillo especial de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos. Por un lado, nuestro ciclo de música Maipú en concierto, un espacio de acceso gratuito para que los vecinos de Maipú y de la región puedan disfrutar de la presentación de nuestros mejores artistas de la música popular. Y por la otra parte, el festival de cine de humor Maipú Cortos, una iniciativa que de la mano de maipuenses comprometidos y con el apoyo de la municipalidad se lleva adelante todos los años. Este año se llevará a cabo en el primer fin de semana de octubre, la séptima edición en la que participan películas de nuestro país y de distintos países del mundo. Es sin lugar a dudas un espacio de creatividad y de calidad que año a año va creciendo en participación y en asistencia de público. Y como resultado, el nombre de Maipú se hace presente en los lugares más destacados de la cultura del país y del mundo. Sobre estas cosas es bueno hablar hoy en Maipú. Estas son las verdaderas razones por las que debemos celebrar juntos. Por estas razones tiene sentido participar, apostar a la producción y al trabajo. Por estas buenas cosas que tenemos que sentirnos orgullosos y seguir participando en el deporte y en las actividades de cultura. Estos son los pilares que constituyen nuestra identidad y sobre los que construiremos nuestro desarrollo local, mejorando nuestra sociedad en su conjunto y brindando oportunidades para que los hombres y mujeres de Maipú se realicen sus sueños y sus aspiraciones. Fundamentalmente siento y celebro que compartimos sueños, esperanzas, un profundo amor por nuestro pueblo. Juntemos nuestros corazones para esta celebración y pidamos a Dios que nos proteja y nos guíe en el camino de la concordia hacia el bienestar y a la unión de todos los habitantes de Maipú, las armas y Santo Domingo. Como intendente de todos los saludo y los invito a que participemos de los eventos que se han preparado para nuestra fiesta. Celebremos con alegría nuestro aniversario. Hoy es un día para disfrutar en familia y con amigos. A todos nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.